Desde hace un par de días Laura G. se encuentra de vacaciones con su esposo, Nazareno y su hija. Lizza. La ex conductora de Televisa y actual conductora de televisión azteca decidió compartir con sus seguidores que se, iría de viaje. Sin embargo, hasta este momento Laura G. no había compartido ninguna fotografía del viaje, pero, las cámaras de los paparazzis no tardaron en captarla en todo su esplendor. El día de ayer Tvinovelas, publicó unas imágenes en las que se observa a Laura G. dentro de una alberca compartiendo gratos momentos, con su esposo, pero lo que realmente llamó la atención, fue que la conductora portaba un ajustado bikini, dejó casi toda su anatomía al descubierto. Las fotos mostraron a Laura G. con una pancita pronunciada, y un poco de flacidez. Evidentemente, los comentarios no se hicieron esperar y usuarios de las redes la, criticaron. Algunos dijeron que se ha descuidado mucho y que tenía cuerpo de señora de 50. Otros la, defendieron y aseguraron que es normal que después de un embarazo no tengas la figura de antes, y, que ella es hermosa de todas las formas posibles. Esta no es la primera vez que Laura G. se encuentra envuelta en una polémica, pues hace un par de meses la conductora fue duramente criticada por, supuestamente ver una película para adultos mientras se encontraba con su hija. Más tarde ella aclaró que no, era una película erótica y que se trataba de una película de Netflix que se llama Anon. ¿Crees que la conductora descuidó su figura? Con información de Tvinovelas y el Universal Fotografías propiedad de, Tvinovelas anímate, a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.